La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias firmó un convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje por medio del núcleo agropecuario. La intención es asesorar a 24 productores de café desde la siembra y hasta el tema administrativo. Este proyecto se comenzaría en el 2020 y se espera desarrollar en unos cuatro años. O sea, me parece que es una deficiencia a nivel administrativo en nuestras fincas. Y pues yo me siento muy satisfecho. Para mí el INAH es la universidad mejor que tenemos nosotros en Costa Rica. Y me parece que en buena hora que podamos arrancar con este grupo de café y cultores. Y que vamos a hacerlo de la mejor manera para poderlo rectificar y hacerlo con grupos de diferentes agricultores de las otras áreas. ¿Cuándo se van a seleccionar esos? Ya están seleccionados. Hay un, ¿qué le digo yo? Como una comisión, dos de UPIAP, bueno y con la dirección ejecutiva. Y la gente del INAH que se está trabajando ya en esa formalización. Entonces, me parece que en buena hora que podemos arrancar en esa línea. Los caficultores quienes participarán ya están seleccionados. En principio estamos prácticamente que seleccionando dos por distrito. De gente que está haciendo cosas diferentes y que están dispuestos porque tienen que asumirse una responsabilidad. De un ordenamiento y una guía técnica que se va a llevar a cabo. Entonces, va a tocar todo el cantón donde hay café, ¿verdad? Porque recordemos que hay algún distrito donde no se produce café. Pero, básicamente, esa parte de gente que está haciendo cosas diferentes que podamos acompañarles. Se busca dar asesoría a estos productores en diversas áreas. Es un proceso de cuatro años, tres, cuatro años. La idea es empezar el año entrante, digamos, vamos hacia ese proceso. Que cuando vienen las siembras, ya en mayo, podamos tener ya mucho asesoramiento hacia este grupo de estos 24 productores. Con esta iniciativa esperan que agremiados a la OPIAP tengan asesoría y emprendan en la caficultura.